hola amiguitas hoy les voy a enseñar a bordar este vaso vamos a estar y lo cristal color verde comenzamos como ven aquí ya hice la puntada de red en hebra sencilla dejé de separación como medio centímetro entre cada línea ahora con el color verde en hebra doble vamos a sacar la aguja a un lado vamos a pasar por encima de la primera línea por debajo de la segunda por encima por debajo por encima por debajo por encima y fijamos ahora vamos a hacer una segunda línea de mí en el mismo cuadro en la misma fila de cuadros vamos a sacar la aguja y pasamos por encima ahora vamos a pasar por debajo si pasamos por debajo ahora vamos a pasar por encima vamos a hacer como un petatillo en la misma fila de cuadritos y fijamos ahora nos vamos a pasar por la segunda fila de cuadritos y vamos a hacer lo mismo que la primera línea si pasamos por encima volvemos a pasar por encima y si pasamos por debajo volvemos a pasar por debajo y fijamos y fijamos ahora vamos a hacer la segunda línea vamos a hacer lo mismo que el primer grupo de líneas si en la segunda línea pasamos por debajo volvemos a pasar por debajo si pasamos por encima volvemos a pasar por encima vamos a hacer lo mismo que la segunda línea pasamos por debajo volvemos a pasar por encima 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 volvemos a Y así seguimos sucesivamente hasta rellenar todo el vaso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.